Música Ustedes se pueden hacer mucho pero ha faltado voluntad para hacer lo debido no han acatado la ley dejando a un extranjero como jefe de gobierno dice este tuitero, no han acatado el dictamen del TSJ legítimo dice también el tuitero, su opinión para nombrar gobierno de transición ¿Qué opina de esto? Bueno mira Willy, nosotros hemos hecho absolutamente todo lo que el marco jurídico nos establece ahora, las pretensiones de algunas personas de que nosotros violemos el marco jurídico para acelerar los lapsos en cuanto a materia de tiempo, a la ejecución de muchas de estas cosas nosotros no lo vamos a hacer porque eso sería precisamente incurrir en el error que hace el gobierno nacional de utilizar la constitución nacional como papel higiénico y eso a mi particularmente y estoy convencido que al resto de mis colegas nosotros no lo vamos a hacer porque fuimos electos para ser demócratas y además cumplir con la constitución Gente organizada dice, diputado, ¿cuál es la función de la asamblea nacional según la constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Criticar sin ser escuchados o controlar al poder ejecutivo? ¿Cuántos diputados del oficialismo van a asociaciones? Controlar, fiscalizar, legislar, son muchas las funciones que están contempladas en la constitución nacional en cuanto a la asamblea nacional y son bien claras y delimitadas en cuanto a que si nos escuchan o no nos escuchan, miren, yo creo que es muy mezquino hoy en día atacar a la asamblea nacional cuando hemos visto ahorita a esta fecha un concierto de naciones a nivel internacional que precisamente voltearon a ver lo que estaba viendo Venezuela justamente después de que llegáramos a la asamblea nacional y ahí hemos hecho el esfuerzo de denunciar en todos los foros y parlamentos internacionales del mundo toda la situación que nosotros estamos viviendo. Aprovecho de preguntarle, ¿cómo ve esa situación justamente ahorita que 11 países están diciendo que se puede entrar con pasaportes vencidos por la situación migratoria? Eso fue una propuesta que hizo además que aprobó la asamblea nacional que fue renovar automáticamente por 5 años el pasaporte y eso es una propuesta que están acogiendo los países reconociendo por cierto a la legítima asamblea nacional que fuimos electos por casi 14 millones de venezolanos y bueno ciertamente es una situación preocupante hemos visto ya como se han encendido las alertas en todas las naciones en cuanto a la materia de flujo migratorio, vimos ayer o antier, perdón, a una vicepresidenta casi que enardecida exigiéndole al organismo de Naciones Unidas de que debía acatar las cifras venezolanas yo le quiero decir desde acá a la vicepresidenta que es una completa irresponsable porque usted sabe que los venezolanos no tienen acceso a los documentos necesarios para viajar y muchos de los venezolanos que están saliendo, de los cuales por cierto el señor Diosdado Cabello de manera despectiva se refirió a los ciudadanos venezolanos ciudadanos por cierto, un término que se le ha olvidado al gobierno del cual los ciudadanos tenemos derecho que era prácticamente luz, cámara y acción aquí nadie le está cayendo a muelas a nadie, me disculpan el argot popular porque los que están padeciendo son precisamente esos ciudadanos que se han visto la obligación de salir a pie buscando oportunidades que el gobierno le ha truncado opinión del diputado Jesús Llanes, mire dice aquí Raudi J.S. le hace en dos tweets, coloca lo siguiente la oposición dice que el sueldo es muy poco para quedar bien con los trabajadores y por el otro lado comentan que el aumento es mucho para los empresarios al final no quedan bien con nadie porque pierden credibilidad, le coloca después a la oposición también no le interesa el bien para el país porque si al país le va bien el pueblo querrá más al gobierno y menos a ellos y menos votos tendrán personas que piensan así no merecen llamarse venezolanos, ¿qué le dice? Bueno, primero, con relación al salario, ciertamente el salario no va a alcanzar porque la hiperinflación se va a comer el salario, incluso de manera responsable tenemos que decir que el cono monetario se va a quedar corto ya para diciembre porque tendremos que otra vez hacer otra reconversión monetaria porque va a seguir galopando la hiperinflación con relación al tema de que si los empresarios están en capacidad o no de pagar la verdad es que no están en condición de pagar y no se trata de quedar bien con Dios y con el diablo es simplemente decir la verdad, ni el salario alcanza ni el empresario tiene como pagarlo el empresario se verá obligado a cerrar y la persona que necesita ese salario que tampoco le va a alcanzar, por supuesto va a estar peor con relación al segundo punto que decía que era, disculpa si mal no recuerdo ya le coloco acá, comentan que el aumento es mucho para los empresarios al final no quedan bien con nadie, ya creo que lo dijo allí dice, allá va que se me perdió el día a la oposición no le interesa el bien para el país porque si al país le va bien el pueblo querrá más al gobierno y menos a ellos y menos votos tendrán personas que piensan así no merecen ya bueno, eso es completamente falso el mejor ejemplo de que la oposición siempre va a apostar en función de que el país vaya bien es todas las medidas y las legislaciones que hemos hecho en función de que el gobierno tome las medidas económicas necesarias pero el gobierno no está en la disposición de escucharla ahora nosotros sí trabajamos por el país sería mezquino decir que no estamos en la disposición de sentarnos hasta con el diablo mismo para que la gente precisamente no siga pasando esta pesadilla cerramos con esta y le pido contestarme puntual porque el tiempo apremia doctor Alejandro Galvez, diputado la revolución ha generado la peor crisis económica, política y social que haya vivido Venezuela en toda su historia que puede hacer la AN para ayudar a revertir este desastre si mediante subterfugios ilegales el gobierno la mantiene anulada nosotros seguimos trabajando y cumpliendo nuestro rol constitucional denunciando no solamente internamente en las instituciones legítimas, por supuesto no en las ilegítimas la situación que estamos padeciendo y a nivel internacional en todos los organismos y marcos regulatorios de los cuales Venezuela ha sido suscrito y tiene que atenerse guste o no le guste diputado, ¿cuáles son sus redes sociales para que la gente le pueda seguir? solamente utilizo el twitter es arroba jyanesm no tiene instagram no, no tengo instagram bien, gracias por estar con nosotros gracias a ti diputado Jesús Llanes, además de diputado de la Asamblea Nacional miembro de la Comisión de Asuntos Económicos Financieros, Comerciales, Fiscales y Monetarios del Parlamento del Mercosur hablando sobre la situación país sobre todo en el ámbito económico a la pausa 7 y 20 minutos de la mañana enseguida regresamos con más No se aparte ¡Gracias!